Un edificio de seis pisos se derrumbó en la ciudad de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, el domingo, 5 de marzo. El edificio que sufrió graves daños después de los terremotos que sacudieron Turquía a principios de febrero fue evacuado y estaba a la espera de ser demolido. Las imágenes de circuito cerrado mostraron que el edificio se derrumbaba mientras la gente pasaba y los automóviles y autobuses esperaban en un semáforo. El gobernador de Sanliurfa, Saleh Hayan, dijo que una persona fue evacuada de los escombros y que podría haber otro sobreviviente debajo del edificio. Más de 45.000 personas perdieron la vida en múltiples terremotos que azotaron el sureste de Turquía a principios de febrero.